Vamos a las cosas, queridos oyentes, vamos a los hechos, para que ustedes nos ayuden a hacer un juicio crítico. Esto no es un cuento de brujas, ni es una historia prefabricada con propósitos políticos. Simplemente son los hechos y cualquiera saca las conclusiones. Recordemos que a comienzos del gobierno del presidente Santos, la Corte Constitucional, cuyas tendencias políticas son bien conocidas en Colombia y nos parece que en el mundo entero, resolvió que las bases aéreas colombianas, que servirían de punto de apoyo para los aviones de los Estados Unidos que tendrían por objeto perseguir el narcotráfico en toda la región, no podían servir para ese efecto sino mediante un tratado internacional, que Colombia estaba en libertad de firmar o de no firmar. El presidente Santos dijo a continuación que no le interesaban esas bases, que no quería que nuestras bases fueran reconstruidas por cuenta del gobierno de los Estados Unidos para permitir el vuelo de aviones plataforma, que desde entonces impedirían absolutamente que naves enemigas de cualquier tamaño que fueran, grandes, medianas o pequeñas, transitaran por el territorio nacional sin ser descubiertas. Es decir, era una garantía de nuestra soberanía en la lucha contra nuestro enemigo principal, el narcotráfico, movido por nuestro otro enemigo, las FARC, que son las dueñas del narcotráfico. El presidente Santos arrió pues la bandera y resolvió decir que no nos interesaba nada menos que la alianza con los Estados Unidos en lo que hubiera sido un capítulo decisivo en la guerra contra el narcotráfico y en la guerra contra las FARC. ¿Eso sería pura casualidad? Sería una simple estupidez de nuestro presidente que tal vez por nuevo en estos asuntos internacionales no se daba cuenta de la gravedad inmensa que este asunto tendría. Era la pregunta que nos hacíamos entonces estupefactos cuando presenciábamos la acción de nuestro presidente, la acción de nuestra cancillería y por lo mismo la renuncia de Colombia a la soberanía en contra de sus enemigos mortales, el narcotráfico y las FARC. Pero pasó el tiempo y no mucho, muy poco. El gobierno empezó a diseñar un marco para la paz en el Congreso de la República que tenía por objeto, obviamente eso lo entendía cualquiera, unas conversaciones de paz con las FARC, que el gobierno negaba una y otra vez, porque el presidente Santos en eso de mentir y mentir y mentir es un especialista consumado. Él decía que no había nada para ese entonces, que era simplemente una hipótesis, una posibilidad de trabajo, un instrumento que el gobierno quería tener para la eventualidad muy remota, que las llaves de la paz que estaban en su bolsillo pudieran ser presentadas ante el mundo y que eso lo haría, obviamente con el conocimiento de la opinión pública colombiana. Mentiras, otra vez mentiras y mentiras y mentiras. Los diálogos estaban avanzando, Fran Per y su hermano Enrique Santos Calderón, el hermano del presidente, se encontraban en La Habana, visitaban con toda frecuencia a estos bandidos, como los visitaba el presidente Santos cuando iba de viaje para China, lo que negaba, negaba y negaba y negaba, porque pues ese es el estilo doloroso y triste del presidente Santos. Así que se abrieron las conversaciones con las FARC. ¿Cuánto? Precisamente a finales del año 2012. Oh casualidad, a finales del año 2012, la Corte Internacional de Justicia de La Haya resuelve una vieja pendencia que Colombia tendría contra Nicaragua, contra todas las evidencias probatorias, contra toda la costumbre internacional, contra todos los postulados del derecho internacional que había. Evidentemente una conspiración contra Colombia que Colombia no pudo advertir. La canciller estaba muy ocupada en otras cosas, ella pobrecita no sabía de qué ocuparse y entonces no se dio cuenta en el último tiempo de cómo venía el tema, sino lo suficiente para decirnos en unas declaraciones imprudentes, unas declaraciones que quisiéramos guardar en el olvido si es que ello fuera posible, que teníamos que estar prevenido porque esas sentencias eran salomónicas en el sentido de que le daban un poco de razón a todos, lo que quería decir que nos iban a quitar un poco de mar. Nos quitaron, no un poco de mar, sino que nos quitaron una gran parte de nuestros derechos sobre el mar Caribe. Segunda coincidencia y viene la tercera. Nicaragua, el país más pobre de América, el país más abandonado, empieza a recibir unas manifestaciones de aprecio y de respaldo colosales. El primero que viene de China y con China contrata la construcción de un canal interoceánico para que supla a Panamá y para que ponga a Nicaragua en unas condiciones descomunales en el Caribe. Nicaragua saca los dientes y entonces ya se viene contra Costa Rica, se viene contra Panamá, se viene contra Colombia y es que tiene otro respaldo. No solamente son los chinos, es también Rusia. Y empiezan a pasearse por las aguas del Caribe unos buques de guerra rusos con una capacidad de fuego sencillamente fantástica. Y el jefe de un almirante ruso dice que en cualquier caso de conflicto los rusos estarían con Nicaragua en contra de Colombia. Cuando todo esto sucede, queridos amigos, se adelantan las conversaciones en La Habana y tenemos la absoluta convicción de que el gobierno de Santos le va a entregar a las FARC una parte fundamental del territorio colombiano a través de esos de esas famosas comunidades de paz o tierras que en las que va a haber un mando distinto y un régimen jurídico distinto les está entregando eso a las FARC. Pero es que esas conversaciones se hacen en dónde? Esas conversaciones se hacen en La Habana, es decir, bajo el dominio de Fidel Castro, bajo el dominio de un grupo de inteligencia el más afinado que hay en toda América y uno de los mayores del mundo. No se mueve la hoja de un árbol en esas conversaciones sin que Cuba lo sepa y lo sepan sus amigos Nicaragua, Rusia y China. Allá estamos conversando y Fidel Castro es el que marca la pauta, pero financia desde Venezuela el señor Nicolás Maduro, que es una amenaza permanente contra Colombia, que tiene allá albergados a los hombres de las FARC, que les permite el tráfico de drogas por su territorio, constituyendo un negocio fabuloso y un frente de operaciones y de preocupaciones inmensas para Colombia. Desde allá, desde Venezuela, vienen los guerrilleros que asesinan a los soldados en Arauca, ya lo han hecho en grande escala en dos ocasiones distintas, se están tomando la guajira, van haciendo dueños de la guajira. De manera que aquí está la imagen completa de este complot contra Colombia. Nicaragua, la Corte Internacional de la Haya, influida por estas potencias izquierdistas que tienen una participación evidente en una corte, y eso no lo notó la Cancillería colombiana, una sentencia ilegítima, una sentencia ilegal a la luz del derecho internacional, luego China, luego Rusia, luego el presidente Santos que se entrega después de haber renunciado a la tutela de nuestros cielos por parte de los Estados Unidos. Lo que no le parece, sí, mal, es que aviones rusos penetren por los cielos colombianos, unos bombarderos gigantescos que no pasan una vez, sino que pasan dos. Y en la primera vez quedamos advertidos, y en la segunda vez repiten, y nos repiten la dosis. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando, queridos amigos, es que el presidente Santos está traicionando a Colombia, y que nos quiere entregar a un nuevo eje político. El eje político que forman Venezuela, Cuba, Nicaragua, China, Rusia, en contra de los Estados Unidos, y en contra nuestra. Porque eso se jugará desde luego en contra de nuestra democracia, de nuestro sistema de libertades. Vamos a quedar dominados por un sistema político como el que está rigiendo en Caracas, Venezuela. De eso no tengamos ninguna duda. Nos traen para acá el foro de Sao Paulo entero, pero ahora con el dominio claro y ostensible de China y de Rusia, las potencias que se nos toman el Caribe. Señores, nos traicionaron, nos entregaron al enemigo, y eso se va a consumar con las conversaciones en La Habana, donde unos dicharacheros, unos conversadores, unos supuestos plenipotenciarios nuestros, sabiéndolo o sin saberlo, están entregando la República. Abramos los ojos. Juan Lozano lo denunció en el Congreso de la República y nadie quiso atenderlo. Porque nuestros congresistas, mientras perdemos el país, están entregados a la mermelada. Por un frasco de mermelada estamos renunciando a la integridad de Colombia, a su soberanía, a la patria. Que nos traicionan, queridos amigos colombianos, nos traicionan y que nos están sometiendo a la esclavitud. No hay sino una esperanza y saben ustedes cuál es. Y hay que reaccionar ahora o no reaccionaremos nunca. Ahí sí cabe decir aquel viejo dilema que tantas veces se pregunta, ¿es ahora o nunca?